Y a que hueles cuando llueve A puritita tierra mojada Aunque le digas a la gente que soy pasado y no presente Que ya tuviste suficiente, que te has cansado, que ya no sientes Pero tú sabes bien que eso a ti nadie te lo cree Pero tú sabes bien que eres mía aunque estés con él Ya deja de mentirte Ven acércate un poco más, más, más Yo nunca quise irte Ven bailemos una vez más, más, más Yo solo quiero oírte Ven acércate un poco más, más, más Solo quiero pedirte Que bailemos una vez más, más, más Vamos a arreglar esto bailando, bailando Vamos a arreglar esto bailando, bailando Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba Para arriba, para derecha, para izquierda Despacito dándose la media vuelta y llego yo Yo sé que aún nos queda tiempo Para regalarnos un nuevo encuentro Porque no hacemos el intento Y repetimos ese momento Es que tú sabes bien que soy tuyo aunque no me crees Es que tú sabes bien que eres tú la que me hace bien Ya deja de mentirte Ven acércate un poco más, más, más Yo nunca quise irte Ven bailemos una vez más, más, más Yo solo quiero oírte Ven acércate un poco más, más, más Solo quiero pedirte Que bailemos una vez más, más, más Vamos a arreglar esto bailando, bailando Vamos a arreglar esto bailando, bailando Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba Para arriba, para derecha, para izquierda Vamos a arreglar esto bailando, bailando Vamos a arreglar esto bailando, bailando Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba Para arriba, para derecha, para izquierda Despacito dándose la media vuelta y llego yo Porque si no bailas con esto, no bailas con nada Vamos a arreglar esto bailando, bailando Vamos a arreglar esto bailando, bailando Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba Para arriba, para derecha, para la izquierda Despacito dándose la media vuelta y llego yo